El analista político Francisco Delgadillo afirma que hay expectativa en los nicaragüenses que va a pasar una vez que las autoridades sean juramentadas el próximo lunes, si esto podría dar paso al nuevo diálogo que anunció el gobierno a finales del año pasado. Nosotros creemos que internamente podemos solucionar el problema, nosotros podemos llegar a un diálogo con acuerdos concretos específicos que nos permitan reencauzar la democracia, la paz, la justicia, la libertad, mucha gente no piensa así pero yo creo que sí, podríamos solucionar a través de un diálogo porque aquí en este país la guerra no tiene cabida, aquí ya no pueden haber más muertos, más derramamientos de sangre, Mire, los hogares ahorita están sufriendo porque los jóvenes se están yendo y no solo jóvenes, también gente adulta, ¿verdad? Y no es posible que nosotros fomentamos a Nicaragua más sufrimiento, ante eso lo único que nos queda es el diálogo y un diálogo sincero, un diálogo de altura y un diálogo con observación internacional. Delgadillo agrega que debe ser un diálogo sencillo y que esto depende de la voluntad política de gobierno. Nosotros creemos que debe ser amplio, lo más amplio posible, ¿verdad? Y que no debe ser excluyente, sino que más bien incluyente de todos los sectores sociales y de todos aquellos que de alguna u otra medida tengan que aportar por el bien de Nicaragua, no aportar en contra, sino aportar a favor. Noticias 12, Darlen Tellez.